¡Suscríbete! ¡Cumbia! ¡La cumbia va a empezar! ¡Ven a Miguel! ¡Soy un amigo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El gatito diferente! ¡Cumbia! 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 ¡La cumbia! Ya viene el cunciambero, ya viene el cunciambero, con pantalón colorado, con pantalón colorado. Ya viene el cunciambero, ya viene el cunciambero, con pantalón colorado, con pantalón colorado. ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la cunciambero, con pantalón colorado! Ya viene el cunciambero, ya viene el cunciambero, con pantalón colorado, con pantalón colorado. ¡Vamos a la cunciambero, con pantalón colorado! Ya viene el cunciambero, ya viene el cunciambero, con pantalón colorado, con pantalón colorado. ¡Vamos a la cunciambero, con pantalón colorado! ¡Vamos a la cunciambero!